Yeah, yeah, estoy pensando en ti Yeah, yeah, pasó el momento, pasó el comportamiento Escucha Voy pensando en ti, pensando en ti, pensando en lo nuestro Pero nuestro, en el aire que lo sentí, me mataste, quedo muerto Pasó un momento, pasó el comportamiento Yeah, yeah, pasó un momento, pasó el comportamiento Yeah, 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 yeah Risa picida, tu mirada se burla de él Blanco y puro corazón, de armadilación, de herrada Y que te lo quieras, se arranca por vida A que te empeño, a que juegas, por donde vaga Una pregunta, cero llamada, cero mensaje El tiempo pasa, renace Yo tuyo pasaje, aire necesito de ti Solo un abrazo, que es que por el tiempo estoy No quiero ocultarlo, entonces ya vacía Largo filo en traje, hoy y mañana en ansia Antes de mirarte, el falso testimonio era, era de tu parte Hoy pensando en ti, pensando en lo nuestro En el aire que lo sentí, me mataste, quedo muerto Falso momento, falso comportamiento Falso momento, falso comportamiento Falso momento, falso comportamiento Falso momento, falso comportamiento En el aire que lo sentí, me mataste, quedo muerto Falso momento, falso comportamiento Hoy pensando en ti, pensando en lo nuestro En el aire que todo se murió, quedo muerto Falso momento, falso comportamiento Que bien te salió, que bien te va ¿Qué te pareció? Esta vida tan corte, ya bórrame, liberame Ya no te quiero, eso es antes Si yo no, como que te espero Te haré sonreír, pero mucho un rato Oye, han pasado tantas cifres horas Que yo era el mismo Abajo amarga las cosas Recasando todo, una mano de lindas Pero tu piel, en el lodo Quedo, oye, que letra no se valió Obra mal pintada, cubre tu alma al corazón De oro, por nada lo dejaba En serio quiero pensar, es que tu no llenaba Hoy pensando en ti, es un problema Es un problema Yeah, yeah Hoy pensando en ti, pensando en lo nuestro En el aire que lo sentí, me mataste, quedo muerto Falso momento, falso comportamiento Hoy pensando en ti, pensando en lo nuestro En el aire que lo sentí, me mataste, quedo muerto Falso momento, falso comportamiento